En la región mexicana de Oaxaca, cuna de brujos y chamanes depositarios dicen, de viejas tradiciones y secretos, se alza un monte mágico, el monte Alba, en donde se erige una sobria ciudad prehispánica. Su nombre original era Cerro de las Estrellas. Los aztecas le dieron el actual, que quiere decir Cerro del Jaguar, el animal sagrado de aquí la cultura, un animal que relacionan directamente con la divinidad. En esta particular del topo niña ya encontramos las dos claves en esta ciudad, la religiosa y la astronómica. Dos claves y dos perspectivas que fueron sin duda el eje de la vida de sus habitantes, de sus 30.000 habitantes. Todos ellos tenían un punto en común. Allí solo moraban sacerdotes y reyes. Era una ciudad destinada únicamente para los sabios. Estuvo activa hasta hace algo más de mil años, sin embargo sus constructores comenzaron a levantarla hace nada menos que 3.000, lo que la convierte, por tanto, en una de las más antiguas de Mesoamérica. Los restos que han llegado hasta nuestros días se extienden a partir de una gran plaza rectangular rodeada de pirámides y otros edificios. Todas estas construcciones destacan por su precisión geométrica. La armonía y el equilibrio son las sensaciones que embarcan al visitante. Una de las más inquietantes construcciones de Monte Albán es su observatorio. Se trata de un edificio que tiene forma de cabeza de lanza. Su interior es una especie de laberíntico conglomerado de canales y túneles con escaleras en diferentes niveles, desde los cuales a través de unos orificios se puede contemplar diferentes regiones del cielo. Además dejaron pruebas grabadas sobre piedra de haber desarrollado un complejo calendario que fundamentaban en sus conocimientos astronómicos. Probablemente los zapotecas a quienes se atribuye Monte Albán heredaron ese conocimiento de los olmecas, la primera de las culturas que ocupó México. Una cultura de la que dicho sea de paso apenas se conoce nada, ni siquiera su procedencia. Es más, el aspecto negroide de los enormes bustos que tallaron aún obligaba a los estudiosos a pensar que aquellos hombres representados procedían, quizá de África, quizá de Australia, o quizá, quién sabe, de un lugar todavía desconocido, como herederos de una cultura desconocida. Al igual que harían los mayas dos milenios después, los zapotecas de Monte Albán ya plasmaron en su calendario la existencia de un ciclo que concluirá el próximo 23 de diciembre de 2012. Investigadores como el antropólogo Trejo Sandoval descubrieron que Monte Albán está orientada hacia la Osa Mayor en dirección norte y hacia la Vía Láctea en dirección sur. Sus posiciones señalan además hacia varias estrellas brillantes desde las cuales puede observarse el discurrir de nuestra galaxia a través del Fénix. También lograron averiguar todas las posiciones del Sol, la Luna y los planetas. Cuesta creer que fueran capaces con más de dos mil años de antelación de ser más precisos que el propio Galileo. Ha de suponerse que sin ayuda exterior y el concurso de la óptica, quizá, quien sabe, damos por hecho demasiadas cosas que no se ajustan a la realidad. Pero no acaban aquí, ni mucho menos los enigmas asociados a Monte Albán. Uno de ellos lo encontramos en sus estelas. En ella hay dos tipos de tallas en relieve. Las primeras corresponden a representaciones de seres humanos de raza caucásica, rostro nojuto, barba y, como bien señala el investigador Graham Francox, cierto aire aristocrático. Sobra señalar que Colón y los europeos tardaron en llegar allí muchos siglos, pero sin duda el aspecto de aquellos hombres es el de los habitantes del viejo continente. No hay explicación para este anacronismo, y menos observando como en estas estelas, a esos hombres de raza caucásica, aunque también los hay negroides, se les representa a modo de esclavos. Estas obras han sido datadas entre los años mil y seiscientos antes de Cristo. Nos sugieren la existencia de intercambios entre grupos poblacionales que se encontraban separados por el Atlántico. Pero no podemos saberlo a ciencia cierta. La respuesta probablemente la obtengamos el día en que podamos descifrar el otro tipo de imágenes talladas en aquellas estelas. Corresponden a jeroglíficos que todos los expertos concluyen que podrían suponer la primera representación a escrita y a la México. Eso sí lo sabemos. Lo que desconocemos es el contenido de esos textos cifrados. El día que averiguemos qué dicen, probablemente sepamos mucho más sobre los enigmáticos habitantes de Monte Albán y sus no menos extraños y sorprendentes esclavos.